Hola, hola, les quiero contar que el fin de semana pasado estuve en el Día del Rock en Salitre Mágico. Este sábado me subí a todas las atracciones, estuve por primera vez en la Casa del Terror y para ser honesta me divertí mucho porque hubo muy buena música. Pero si quieren acompañarme a esta aventura les traigo esta nota. Hola, hola, ¿cómo están? Ya saben dónde estoy, obviamente en el Día del Rock me encontré con mis amigos del equipo del Canal 13 y quiero contarles cómo ha sido mi experiencia. Hasta el momento solamente me he montado a Karts pero obviamente me voy a montar al resto de atracciones así que espero contarles cómo me va y vamos a ver qué más artistas encontramos. Así que nada, quédense con ellos porque les traen más sorpresas y notas. ¡Chao! Hola, soy Aida Hudson, directora del Día del Rock 2022. Estamos muy felices acá en Salitre Mágico. Ya como al 60% del festival, más de 6 mil personas disfrutando de las atracciones, de la experiencia. Tres tarimas, 29 bandas. Nunca se me ha hecho en Colombia el interior de un parque. La gente está feliz disfrutando de todo. Vamos acá en Salitre Mágico en el Festival del Día del Rock. Acaba de tocar Serbia y ahorita más tarde va a tocar Superlitio, va a tocar Alcolíricos que fueron de las bandas que vine a ver, que son de mis favoritas. Me parece muy importante que hagan este tipo de festivales acá en Bogotá, además porque reúne diferentes tipos de géneros musicales, como el rock, como el hip hop, la salsa. Lo que más me gusta de estos festivales es como, sobre todo, la adrenalina que se siente en las atracciones, más el rock y la música que se vive acá es demasiado espectacular. Vengo a ver a Alisson y a Don Teto y invito a que nos sigan para que conozcan a mi banda Unskillet. Aquí Superlitio detrás y aquí vinimos a ver, pues justamente a Superlitio. Vinimos a ver a Olavill, que es la mejor banda de rock que existe en Bogotá y en Colombia. Vinimos a ver a Apolo 7, que la están poniendo durísimo. ¿Y qué es lo más importante de estos festivales? Pues apoyar a las bandas independientes, a los que estamos arrancando, en este caso una representación femenina muy importante que se llama Toque Rosa. Y bueno, muchas bandas más para que sigamos apoyando esta iniciativa, para que sigamos apoyando estos festivales, para que se abran más puertas para los que venimos y los que vienen detrás en los siguientes años. Y ojalá lo sigan haciendo en lugares tan bonitos como este Día de Rock 2022.